Debido al éxito obtenido durante su temporada en 2016, el espectáculo dancístico Blancanieves se presentará de nuevo en el Centro Nacional de las Artes del 28 de julio al 5 de agosto próximo. El montaje a cargo de la Compañía Nacional de Danza se presentará en el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también, con la participación en vivo de la Sinfoneta de las Artes dirigida por José Luis Castillo en el Teatro de las Artes. La musicalización de esta puesta en escena, que retorna a su cuna, busca introducir al público algunas de las obras más conocidas de autores como Bach, Dukas, Grieg y Musonsky. En la temporada de Blancanieves, la Compañía y el Centro Nacional de las Artes presentarán dos funciones especiales en apoyo a personas en situación vulnerable. Notimex